bienvenidos a movilzona si por fin ya son oficiales y lo digo en plural porque no es uno sino dos k20 el k20 normal y el k20 pro más adelante veréis que apenas hay diferencias entre un modelo y otro de hecho lo de pro ese apellido se lo lleva por dos tres diferencias bien dos dispositivos diseñados por xiaomi de hecho detrás pone designer by xiaomi creo que a nadie le pilla esto por sorpresa que vienen con una relación calidad-precio que te va a alucinar así que vamos a hablar de estos nuevos dispositivos de redmi tenemos un teléfono hasta cierto punto compacto me parece teniendo en cuenta cómo está hoy en día la gama alta ya sabéis con teléfonos exageradamente grandes tenemos un teléfono con 156,7 milímetros de alto 74,3 de ancho 8,8 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos está construido en cristal en aluminio un teléfono que ofrece unos acabados que me parece súper bonito ya dándole todavía más la vuelta a todo esto de varias capas de cristal para conseguir que según de la luz el color se modifique en este caso no sé cómo lo podría catalogar le han puesto como una especie de olas o algo así no sé realmente es bastante extraño pero estéticamente a mí me ha llamado poderosamente la atención porque es un poco un poco diferente luego hay un acabado más normal vale un acabado negro un poquito más normal aquí no tendríamos esto tan estrambótico podríamos denominar bien vamos a hablar ahora del tema de la pantalla no tenemos una pantalla exageradamente grande no tenemos un teléfono exageradamente poco manejable sino que tenemos un panel amoled de 6,39 pulgadas repito esto es común a ambos dispositivos full hd plus 1080 por 2340 yo creo que no está nada mal el sensor de huellas está en pantalla y como habrás comprobado no tenemos ningún tipo de cámara en la parte frontal porque la cámara sale de dentro del dispositivo que es la gran novedad dentro de pues todo el porfolio redmi xiaomi todo de todo este conglomerado una solución que a algunos les gustará más que algunos les gustará menos pero quizás sea una de las pocas que realmente te haga tener un todo pantalla futurista entonces a día de hoy si quieres un totalmente un todo pantalla tienes que poner algún tipo de mecanismo por tanto redmi ha entendido que esto debe de ser así continuamos con las especificaciones una gran diferencia entre un modelo y otros que tendríamos en el k20 un qualcomm snapdragon 730 y en el redmi k20 pro tendríamos un snapdragon 855 aquí tienes bueno un poquito la configuración de cada uno de los micro procesadores esta es la gran 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 diferencia porque luego a nivel de configuración de por ejemplo tema memoria ram y almacenamiento pues también tenemos un poquito lo mismo tenemos versiones con 6 u 8 gigas de memoria ram y luego a nivel de almacenamiento tendríamos 64 128 y hasta 256 gigas de almacenamiento 256 gigas ya me parece mucho 128 está bastante bien a mí por ejemplo con uno de 64 gigas me vale me parece que es más que más que suficiente pero bueno que sepas que tienes versiones de hasta 256 gigas bien obviamente el teléfono es dual sim y no lo he podido comprobar a ciencia cierta pero creo que no es compatible con tarjeta micro sd de todas formas esto no lo porque la página web está en chino la presentación no lo han comentado pero creo que no se puede ampliar bien vamos a pasar ahora el tema de la cámara aquí tienes la configuración también es común en ambos dispositivos tenemos tres sensores el sensor normal y principal de 48 megapíxeles focal partido 17 con enfoque por detección de fase luego tendríamos un sensor de 13 megapíxeles gran angular con un focal 2 4 y tendríamos finalmente un teleobjetivo zoom por 2 óptico con enfoque por detección de fase y 8 megapíxeles de resolución en cuanto a la cámara frontal que habréis visto que es emergente pop-up periscópica lo que os apetezca 20 megapíxeles con un focal partido 2.0 a nivel fotográfico me parece que va a venir bien cargado porque tenemos gran angular zoom óptico 2 por sería que tuviera un zoom óptico mayor pero bueno un zoom 2 por es más que suficiente para la mayoría de situaciones y luego tenemos el sensor principal que está firmado por sony además de esto tenemos la cámara está peliscópica por tanto a nivel fotográfico sobre el papel luego habría que probarlo pinta muy pero que muy bien por tanto yo creo que de momento todo lo que estamos diciendo del dispositivo parece encajar y se está convirtiendo seguro ahora que lo estás viendo en tu próximo teléfono o en uno de esos teléfonos que te gustaría tener en cuanto a la conectividad tendríamos 4g vo lte wifi abgnac de doble banda 2.4 gigahercios 5 gigahercios y luego tendríamos algo ya pues un poquito más común y como sería el bluetooth 5.0 gps con a usb de tipo c y ojito a esto porque tenemos jack de 3.5 milímetros a día de hoy si te quieres comprar un teléfono de gama alta con jack tiene que ser algún lg un samsung probablemente se me está olvidando alguno más ahora mismo y realmente con un snapdragon 855 no hay muchos teléfonos con el jack de 3.5 así que he estado probablemente a más de uno le va a encantar bien llegamos ahora el tema de la batería esta es la capacidad en ambos dispositivos 4000 miliamperio ahora muy buena batería la diferencia es en la carga rápida porque mientras en el k20 tenemos una carga rápida de hasta 18 vatios llegamos a los 27 en el redmi k20 pero esto supongo que tendrá mucho que ver con el tema del microprocesador y a nivel de software tenemos game turbo 2.0 ya sabéis para exprimir al máximo tu teléfono aprovechando que lleva estos muy buenos microprocesadores tendremos mi wii 10 ninguna sorpresa aquí basado en android 9.0 para veremos próximamente se actualiza android q entiendo que sí que actualizará y mi wii 11 que está muy 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 cerca de hecho entiendo que en un mes como mucho deberíamos de empezar a ver más movimiento al respecto en el tema del software bastante guay no de momento yo creo que el teléfono pinta estupendamente bien cuando lo puedo comprar obviamente en china pues casi que ya hablo de fuera de china no han comentado que este teléfono vaya a salir del país asiático pero es que yo creo que no hace falta casi ya ni que lo digan porque últimamente todo lo que o casi todo lo que se lanza en china al menos en españa acaba acaba llegando de hecho el xiaomi mi 9 se presentó un día y a la semana ya se estaba vendiendo en españa literal así que yo creo que este teléfono se va a acabar vendiendo en nuestro país al menos vamos casi seguro que luego a lo mejor me quitan la razón y no lo acaban vendiendo pero sería un en mi opinión sería un grave error bien vamos a ver ahora el tema del precio recuerda los precios que te voy a dar son precios hechos mediante conversión directa vale directamente desde renminbi desde el yuan chino al euro luego había que aplicar tasas ya sabéis todo este tipo de impuestos y esas cosillas no vamos a meter esto que es un lío vamos a empezar por la configuración más básica del redmi k20 de 6 más 64 por repito al cambio unos 259 euros seguimos al de 6 más 128 por 272 euros y luego redmi k20 una versión que nos hemos encontrado un poco por sorpresa porque juraría que la presentación no la han mencionado al menos yo no lo he visto luego en la página web de xiaomi china sí que aparece que es un redmi k20 de 8 más 256 por 336 euros al cambio ese teléfono saldría en españa por si saliera por alrededor de 420 430 euros más o menos pero podría ser un poquito más si sale vamos a ver ahora los precios de las 44 versiones del redmi k20 pro que son estos en el redmi k20 pro de 6 más 64 costaría 324 euros 336 euros el 6 más 128 362 euros el de 8 más 128 y la versión más top 8 más 256 388 euros que de salieron en españa probablemente estarían dando los 500 500 y poco y dirás ahora qué cantidad de sí pero es que luego tráete los teléfonos pasar a certificaciones los diferentes impuestos aranceles y cosas así el precio del teléfono acaba acaba subiendo a bueno muy importante luego que a menos en españa dan dos años de garantía ya sabéis bien esto es el dispositivo estos son los de que digo este es el dispositivo porque como hay apenas dos tres diferencias estos son los dispositivos estos son los precios te gusta este redmi k20 o el redmi k20 pero cuál de los dos modelos te gustaría tener déjamelo en los comentarios qué opinas de estos dos dispositivos y por supuesto si te ha gustado el vídeo si te ha servido si te has informado si has aprendido te ha gustado dale un like déjame tu opinión en los comentarios suscríbete para no perderte nada y nos vemos en próximos vídeos recuerda aquí en móvil zona aunque se me olvidaba muy atentos porque ya llega la review de samsung galaxy a 70 yo no te digo nada pero no deberías de perdértela porque creo que te va a llamar mucho la atención vale hasta luego